Música Bienvenidos a las cosas claras para La Paz El Puma Katari pasa su primera prueba en una de las pendientes más pronunciadas de La Paz La calle Moxos de Cotauma Fue la prueba de partida en pendiente El Puma Katari subió cargado con bolsas de arena para el ensayo con carga muerta Y con más de 60 personas para el ensayo con carga dinámica Música Me llevo tres conclusiones Primera, tiene la capacidad y el torque suficiente para subir por todas las pendientes Partir y subir todas las pendientes de la ciudad de La Paz Segundo, tiene bastante capacidad de frenado Y tercero, lo que les decía Creo que aquel mito que teníamos que motor trasero en la ciudad de La Paz y en pendientes no sirve Ha sido superado, es desmitificado Prueba superada y ampliamente Ampliamente Música El alcalde Luis de Villa presentó el dossier financiero EDIL en el que destaca una calificación de riesgo AA3 para el municipio paseño Esta calificación representa el buen manejo económico del municipio y refleja el trabajo hecho por las autoridades económicas EDIL El mantenimiento de la calificación se constituye en una señal positiva hacia la ciudadanía La alcaldía entrega el mejoramiento vial de varias calles en la zona Cosmos 85 y un portal para la urbanización primavera Una demanda de la ciudad de La Paz y la ciudad de La Paz Una demanda muy sentida por los vecinos por ser una ruta principal que conecta al margen del distrito rural de Jampaturi también a la zona sur por Irpavi Hoy nos encontramos en una plaza muy característica llena de historia y de mucha tradición Después de fundada la ciudad de La Paz en Laja Esta comisión con la ausencia de Alonso de Mendoza decide introducirse al valle del Choqueyapu Y este lugar encuentran como el primer lugar plano y cuando preguntan el nombre a los nativos Les indican que el nombre era Churupampa que significaba el campo de caracoles Y estamos rodeados de arquitectura, de mucha historia Monumento Alonso de Mendoza que fue construido hacia el cuarto centenario de la fundación de La Paz Por ejemplo a nuestra izquierda ahí enfrente el Tambo Quirquincho Fue uno de los grandes caciques de este valle quien recibe en esta morada a los fundadores Una de las primeras iglesias de nuestra ciudad, la iglesia de San Sebastián Una bella leyenda indica que siempre se va a caer o desmoronar esta iglesia porque han sido enterrados en ella Siendo la primera, muchos españoles en confesión La paz es maravillosa ¡Hagamos que el mundo lo sepa! ¡Hagamos que el mundo lo sepa! ¡Hagamos que el mundo lo sepa! ¡Hagamos que el mundo lo sepa!